Sufrimos bastante más allí en nuestro campo. Creo que ellos jugaron mejor allí en nuestro campo que hoy. Y yo creo que al final donde ha mejorado este equipo es en las áreas. Ahora llega, la mete y le llegas y no eres capaz de hacerle gol. Esa es la gran mejora de este equipo. Se defiende mejor, se defiende mejor en el área y cuando llega hace bastante más daño. No sé si es confianza, me imagino que trabajo también. Están más organizados y ahora es más complicado jugar contra ellos. Cada partido es muy difícil. Cada partido la gente juega con un punto de intensidad mucho mayor, a lo mejor, del que puede soportar. Quizás por eso el Ceuta en la segunda parte se ha venido abajo también. La primera parte ha jugado súper intenso, súper intenso, rozando muchas veces el límite. Le llega a que el cansancio llegue mucho antes y hemos podido ser dominadores del balón en la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!